Buenas tardes a todos, se los habla Aguantino y bienvenidos de vuelta al canal de hoy, se les digo, un nuevo vídeo de Counter Strike Y en el día de hoy chavales, vamos a jugar una partidita con las veretas dobles Esas dos pistolitas que la gente no suele usar mucho, pero a mi se me dan bastante bien la verdad He estado jugando unas partiditas para practicar con ellas y no se me dan, no se me dan muy mal, eh Así que dicho todo chavales, vamos a jugar una partidita con ellas y a ver a cuantos somos capaces de matar ¡Vamos allá! Vamos allá chavales, aquí estamos, vamos a pillar las veretas dobles Y vamos a empezar O es muriendo, vamos a empezar muriendo, que es lo típico de nosotros Y ojo porque tenemos a uno por cada lado Tenemos a un sniper aquí Vale chavales, vamos a olvidar todo eso, vamos a irnos por aquí Tenemos que intentar matar un poco más, ¿no? Tenemos que intentar matar demasiado ya, yo creo que ya llega, ¿no? Vale, vamos a seguir por aquí, cinco años ahora, vamos a pillar a este erdo Vamos a pillar a este Vale chavales, continuamos, vamos a olvidar todo esto, vamos a intentar remontar la partida Matamos a uno al menos Bueno, no pasa nada, vamos a seguir, vamos a seguir, no nos vamos a enfadar No hay por qué enfadarse, porque no merece la pena enfadarse en estos casos, no os enfadéis nunca, ¿vale? Es decir, vamos a ir allí arriba a ver si encontramos a alguien, nosotros tranquilos Vamos de últimos, aquí matamos a este Seguimos, seguimos, con paciencia Vamos a seguir con paciencia Vale chavales, vamos a seguir a ver si se callan estos dos paletos de mierda A ver si se callan de una punta a la vez Vale chavales, tuve que silenciarlos a todos porque estaban todos completamente hablando Vamos 0-8 chavales, vosotros creéis que podemos remontar Madre mía chavales, el primero que matamos en toda la partida Y lo peor de todo es que nos van a reventar aquí Nos van a reventar Vale, no, lo reventamos Vamos a 8-2 ¿Vosotros creéis que podemos remontar esto? Si vosotros creéis que podemos remontar esto, lo hago, ¿eh? Es decir, solo tenéis que pedírmelo Yo cojo y empiezo a remontar Vamos a coger esto Vale, creo que fue un fallo coger esto Simplemente es para tener Puntos, un poquito más de puntos En vez de 15-18, bueno, no sé si dan 15 Y bueno, si queréis remontar, lo remontamos sin problema ninguno Tiero decir, ¿nos van a matar alguno aquí otra vez? Sí, pero lo remontamos sin problema A mocha, a mocha, a mocha, a mocha Mocha, a mocha, a mocha Vale, chavales, no pasa nada, ¿eh? No pasa nada Vamos bastante bien Estamos remontando la partida Y eso significa que por aquí va a haber dos Si dejan de venirme por detrás Y me matan cara a cara como este tío Vale, 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 vale Nos metemos en el top Nos metemos en el top, nos van a matar Viene el 50 contra mí, no se atreve a venir uno a uno ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque son así de cobardas Muerte Muerte, dos mochas seguidas Eso es lo que me gusta a mí, eso es lo que me gusta a mí, chavales Ojo porque ahí hay uno Le llegamos, eh, de sobra Le di en la mocha, eh, le di en la mocha Que conste que le di en la mocha, pero bueno Ese nos va a matar De dos tiros con esa mierda de arma Con la M4 de mierda, creo que es la M4 No, sí Pero bueno, estamos en el top, nos metimos en el top Atentos Uno menos Porque hay otro ¿Para qué me meto sin recargar? ¡Me cago en su puta madre! Vale, una baja fácil Tenemos ahí Y ojo porque Pueden estar por cualquier lado Vamos a meternos por dirección A Porque por aquí hay uno Aquí hay uno, aquí hay uno ¿Cómo que no, tío? ¿Pero qué hace ahí? Si estaban mis compañeros ahí Increíble, increíble Esto es increíble Vale, ahora sí, chavales Ahora sí Ahora sí lo estoy viendo Una mocha por aquí Otra mocha por aquí Que no le di yo Pero bueno, no pasa nada Atentos A vosotros os parece normal eso A vosotros os parece normal eso Dios Qué rabia, tío Qué rabia Qué rabia Qué rabia Qué rabia Vale, venimos por aquí Ya hay uno ahí al fondo campeando Vamos a pillar a este por detrás Por mis cojones Que este muere aquí, tío Por mis cojones Que este muere aquí ahora mismo Muerte Te la merecías Vale Con el autonub Se pueden hacer las bajas que quieren Con el autonub Atentos, atentos, atentos Menuda mocha acabamos de pegar ahí, chavales Esas son las que me gustan a mí Vale Están todos campeando Literalmente Es decir CSGO se campea más que en Black Ops 3 Y en Black Ops 3 Pero es que están todos, tío Te matan de un tiro en la cabeza Y a tomar por culo Aquí hay uno A ver, ¿por dónde vienen, tío? Por seguirme Y me mata el otro, tío Es que es increíble Con la MP7 Núcleo cruzado de mierda Vale, atentos por aquí ¿Sabéis lo que no entiendo, chavales? Que estemos en el top ¿Cómo cojones podemos estar en el top? Vale 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 No sé cómo no le dimos en la cabeza La verdad Debería haber muerto De tiro en la cabeza Pero bueno Atentos Porque aquí hay uno Aquí hay uno En la puerta No, no, no Se esconde Se está escondiendo No quiero ver Me tiene miedo Me tienen miedo Ahora sí Ahora sí Ahora sí Uff Nos vamos a olvidar de ese Si está aquí Si está aquí Si está aquí Si está aquí Ala Ahí yo LOL Vale Vale, vale Ese lo hizo bien Ese jugó bien Ese se muere Alguien por aquí Por el medio Madre mía Le damos un tiro en la cabeza Y no se muere, tío Vale Ahí está Tentos Tentos Esto tarda Esto tarda mil años En recargar Mil años Nos quería cuchillar El cabrón Eso me pasa Por recargar, tío Si no recargara Atentos Vale Bien, bien, bien Bien, bien Supongo que vamos A quedar negativos Vamos 18-29 Vamos Super mega Super mega Super, super, super Negativos Creo que Queda un minuto y medio No lo vamos a remontar Ni de coña Pero 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 Estamos en el top Estamos en el maldito top Con las barretas dobles Y eso para mí Ya es suficiente Bien Bien Me encanta dar en la cabeza Con los pistoles, tío Otro tiro Otro tiro con la cabeza Atentos Atentos Vale, dos contra uno No se atreven a venir Uno a uno No se atreven Tiene que ser dos ¿Cuántos tiros le di en la cabeza A este chaval? ¿Cuántos tiros? Esto está hackeado Esto está hackeado Tío, es que Es imposible Das en la cabeza Y no se mueren Eso significa que esto Lleva un hack ahí O algo, tío Es que es increíble Vale, ese se va a morir De tiro en la cabeza Y tenemos cinco de vida Eso significa que Nos van a matar pronto Iba a decir Y mira, mira tú Que pronto nos mataron Increíble Aquí hay uno Aquí hay uno Y no se atreve Madre mía Eso lo matamos Le tiro en la cabeza Tío Madre mía Ahí le dimos en la cabeza 81 en uno Le dimos ahí Pero bueno A este A este lo matamos nosotros Vale, no Vale Se lo dejamos a nuestro compañero Alce LOL Dos contra uno Imposible hacer nada ahí Imposible hacer absolutamente nada Por aquí Por aquí hay alguien Se acaba la partida Matamos a uno A uno, a uno, a uno Lo matamos, lo matamos, lo matamos Se acaba la partida, chavales Se acaba la partida Se acaba la partida ¿Cómo quedamos? 23, 36 Vale, ahora es cuando empiezan todos a hablar ahí Que te calles, hostia Como locos Tentos a ver qué dicen A ver qué dicen Vale, chavales 23, 36 Quedamos de terceros en el top Quedamos de terceros en el top Y quedamos Creo que fue de terceros en el top No, creo que sí Y de primeros en nuestro equipo Con las veretas dobles Quedamos súper, súper negativos Me enfadé Me enfadé porque es que es increíble Pero bueno, fue divertido Fue divertido Fue bastante divertido jugar con estas veretas Que no las voy a usar nunca más en mi vida No sé A mí me gusta más la Glock O la USPS O esas armas más A mí las veretas dobles A ver Para competitivo no me gustan Si las tengo que coger Las cogería Bueno, puede ser, puede ser Pero Las usaría más así para Para este tipo de partiditas Y deathmatch Y nada más Así que nada, chavales Espero que os haya gustado el vídeo Un like se agradece Compartid el vídeo si os ha gustado Y nada más que decir Aquí me despido Un saludo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!